Buenísimos hermanos, muy buenas noches. Sé que hay una alegría profunda de llegar hasta esta noche. Ya es domingo porque la noche del sábado ya es primeras vísperas. En muchos lugares del mundo que ya se celebra la Eucaristía desde esta tarde y noche, agradecemos al Señor. Acción de gracias, la fracción del pan, Eucaristía. ¿Por cuántos bienes nos ha hecho el Señor? Nos ha sacado de Egipto. Nos ha dado el pan en el desierto, el maná. Nos ha alimentado con este pan. Ahora el pan bajado del cielo. Nos ha sacado el agua de la roca y la roca es Cristo. Nos ha dado el agua para calmar la sed hiriente. Vamos a vivir este domingo llenos de esperanza. Por eso esta noche ya la preparación en la oración. para que nuestros ojos se cierran, dando reposo a nuestros cuerpos, pero nuestra alma sigue rezando en agradecimiento, en alabanza a Dios nuestro Señor. Recemos con todo el corazón. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pidamos perdón humildemente por nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Luz mensajera de gozo, hermosura de la tarde, llama de la santa gloria, Jesús, luz de los mortales. Te saludamos, Señor. Oh, luz del mundo que traes, en tu rostro sin pecado, pura la divina imagen, cuando el día se oscurece, buscando la luz amable. Nuestras miradas te siguen, a ti ilumbre inapagable. Salve, salve Cristo venturoso, hijo y verbo, en nuestra carne. Brilla en tu frente el Espíritu, das el corazón del Padre. Es justo juntar las voces, en el descanso del viaje. Y el himno del universo, a ti, Dios nuestro, cantarte. Oh, Cristo, que glorificas, con tu vida, nuestra sangre. Amén. Amén. Acepta la sinfonía de nuestras voces filiales. Amén. En el descanso del viaje. Esta noche, entramos a descansar del viaje de este día, del camino que vamos recorriendo. Cantamos este himno a nuestro Señor, proclamando lo Señor de nuestra vida. Porque Cristo glorifica, con su vida, nuestra sangre. Y en este gozo, de la obra que Él ha hecho con nosotros, pues damos gracias. Con el Salmo 4, vamos a dar gracias juntos, hermanos. Ten piedad de mí, Señor, y escucha mi oración. Escúchame cuando te invoco, Dios defensor mío. Tú que en el aprieto me diste anchura, ten piedad de mí, y escucha mi oración. Y ustedes, ¿hasta cuándo ultrajarán mi honor? ¿Amarán la falsedad y buscarán el engaño? Sépanlo. El Señor hizo milagros en mi favor, y el Señor me escuchará cuando lo invoque. Tiemblen y no pequen. Reflexionen en el silencio de su lecho. Ofrezcan sacrificios legítimos, y confíen en el Señor. Hay muchos que dicen, ¿Quién nos hará ver la dicha, si la luz de tu rostro ha huido de nosotros? Pero tú, Señor, has puesto en mi corazón más alegría que se abundara en trigo y en vino. En paz me acuesto, y enseguida me duermo, porque tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ten piedad de mi Señor, y escucha mi oración. Por la fe, nos acostamos, y enseguida nos dormimos. Por la gracia de Dios, porque es el Señor el que nos hace vivir tranquilos, confiados en Él. Tener la fe es lo más grande que pueda suceder en nuestra vida, porque la fe nos hace caminar seguros cada día. Nada nos destruye, nada nos hace caer, nada nos puede separar del amor de Dios, ni la tribulación, ni la persecución, ni la angustia, ni la desolación, nada, porque en todo vencemos por Aquel que nos ha amado. Con el Salmo 133, toda nuestra alma queda esta noche bendiciendo al Señor. Durante la noche, bendigan al Señor. Y ahora, bendigan al Señor los siervos del Señor, los que pasan la noche en la casa del Señor. Levanten las manos hacia el santuario, y bendigan al Señor. El Señor te bendiga desde Sion, el que hizo cielo y tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Durante la noche, bendigan al Señor. Escucha Israel, el Señor, nuestro Dios, es solamente uno. Amarás al Señor, tu Dios, con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Las palabras que hoy te digo quedarán en tu memoria. Se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y yendo de camino, acostado y levantado. Y levantado. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu, todos. Tú, el Dios leal, nos librarás. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo, Israel. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Oremos. Guárdanos, Señor, durante esta noche y haz que mañana, ya al clarear el nuevo día, la celebración del domingo nos llene con la alegría de la resurrección de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo te ilumina el Espíritu Santo en esta noche para vivir este domingo celebrando la Eucaristía? ¿En qué palabra ha tocado allí tu corazón? el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. La alegría del Señor sea esta noche nuestra fortaleza. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Salve reina de los cielos y señora de los ángeles Salve raíz salve puerta que dio paso a nuestra luz alégrate virgen gloriosa entre todas la más bella salve agraciada doncella ruega Cristo por nosotros Amén Feliz noche para todos hermanos unidos en el amor del Señor en los brazos de nuestra madre y de San José San José ruega por nosotros